Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada La Cantaleta y publicada en el diario ADN. Siempre creí que Fernando Vallejo iba a pasar a la historia como el más exquisito escritor del idioma. Su dominio de verbos y subjuntivos, de arcaísmos y gramática, pero sobre todo la pureza verbal y la finura en la redacción, lo evidenciaban muy superior a quienes fuimos sus congéneres. Voy a tener que cambiar de opinión y revisar mis criterios sobre sus libros del pasado. Fernando Vallejo va a pasar a ser el creador de un género literario único e irrepetible, La Cantaleta. Casi igual a como Vallenclán, el novelista español de la generación del 98 que creó el esperpento como un género novelístico. Vallejo lo que ha hecho es irlo construyendo peldaño a peldaño, con metodología de paisa avaro hasta llegar a su culmen, las memorias de un hijueputa. Este libro, que no puede leerse como novela, ni mucho menos como memorias, Vallejo logra combinar la esquizofrenia de su personaje, el dictador de Colombia, con la suya propia, sin ayuda de litio y recordando a pedacitos su pasado, agrediendo a golpes su presente y entregando el alma de su personaje al creador, que es él y que parecería estar escribiendo las horas en el reloj que se le desbarata en su casa blanca de Laurelis. Obviamente, el autor supera a su creación. Los recuerdos de Vallejo, en el tono cantaletosamente atosigante, son superiores a los de su personaje, el dictador, que manda a fusilar a Gaviria y a Pastrana, y a cuanto expresidente se le acomode en su mira perdida. Pero él también fusila, con cargas de metralla repetida, a Vargas Llosa, al poeta J. Mario y a Abad Faciolince, a quien termina proclamándolo como autor de Las tetas sin paraíso, de Gustavo Bolívar. No sé cuántos lectores de Vallejo puedan terminar su libro. Yo lo hice, y he quedado abrumado de la capacidad esquizofrénica de su prosa. Todo lo traspapela en una sola larga y monocor de cantaleta.